Comienza el canje de armas. En Nicolás Romero el día de ayer, la Cíndico Municipal, estuvo encabezando esa ceremonia, donde se inicia el tradicional canje de armas con la finalidad de desarmar al país y, bueno, pues alcanzar la paz, donde a través del cambio tú puedes llevar tu arma, ya sea de práctica deportiva, ya sea que la tengas ahí guardada, que esté oxidada, que ya te quieres deshacer de ella, que de pronto ves que tu familiar tiene un arma y se la quieres decomisar, se la quitas y la entregas. No van a investigar a nadie de dónde procede el arma, cualquiera que ésta sea. Y estoy hablando en serio, porque hay historias donde han llevado bazookas, granadas, metralletas, cuernos de chivo, bueno, han llevado de todo y no investigan. O sea, simplemente tú llegas y entregas el arma y te pueden dar un billete, una lanita, o te pueden dar una despensa, o te intercambian por algo que te sirve. Ya comenzó esto y escuchemos a la síndico que estuvo ayer en ceremonia y esto es en la colmena, ahí está el centro de canje de armas por parte de la Sedena, en la colmena, ahí en la concha acústica, literalmente. Vamos a ver. Queremos comentar que en cabal cumplimiento a su compromiso es de contribuir a la consolidación de la paz social y reducir los actos delictivos, previniendo accidentes derivados de la posesión de armas y promoviendo la cultura de la legalidad. El gobierno de nuestro presidente, licenciado Armando Navarrete, en coordinación, por supuesto, con las autoridades estatales, se suma también al programa de la Secretaría de la Defensa Nacional en el canje de armas de fuego 2023, que queremos decirles estará llevándose a cabo del 19 al 24 de junio en estas instalaciones, este módulo que se ha desplegado aquí en la Plaza Cívica de la Colmena, en el municipio de Nicolás Romero. Del armamento convencional, pistolas, fusiles, escopetas, también se pueden canjear armas de otro tipo como las deportivas, artesanales, piezas de artillería y cartuchos en diferentes calibres. Decirles que este módulo estará funcionando desde las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, desde el día de hoy y hasta el próximo sábado, hasta las 2 de la tarde. Sean bienvenidos a este su municipio, Nicolás Romero. Damos gracias tanto al gobierno federal como estatal para poder tener aquí en nuestro municipio este módulo de canje de armas, el cual, pues sin duda, es un programa que va a reducir la violencia y desarmar a nuestra ciudadanía. Acérquense vecinas y vecinos de este su municipio de lunes a viernes de 10 de la mañana a 16 horas y el día sábado de 10 de la mañana a 14 horas para que puedan acudir y bueno, a cambio, ¿qué van a recibir? Pues dinero en efectivo, siempre y cuando pues cumplan con el protocolo que ellos ya traen en el mercado. Pues muchísimas gracias y nuevamente bienvenidos a ambos niveles de gobierno, gobierno federal y estatal. Muchas gracias y excelente día. Buenos días a todos, con su permiso, síndico y todas las personas que nos hacen el honor de acompañarnos. en el ejército tenemos tareas en apoyo a la sociedad y construimos a la paz social. Esta campaña de canje de armas es una más de nuestras labores que conjuntamente con las autoridades municipales buscamos la paz social de cada comunidad y de cada uno de los puntos y estados de nuestra República Mexicana. El apoyo de la población civil para esta tarea es de suma importancia para que en conjunto colaboremos con el bienestar vuelvo a repetir de la comunidad y de la sociedad mexicana. Es por ello que este programa de canje de armas es un beneficio hacia la tranquilidad de cada una de las familias de este municipio y se maneja bajo estándares de confidencialidad resguardándose información de quién traerá el arma que estén seguros y tranquilos que las armas o los cartuchos o cualquier implemento que pueda ser peligroso para sus familias al traerlo aquí no será investigado ni tendrá ninguna consecuencia legal. Esto es con el fin de darles tranquilidad y seguridad a la comunidad. Muchas gracias. Vecinos y vecinas de aquí de nuestro querido municipio de Nicolás Romero las y los invitamos a que asistan a este módulo de canje de armas en el cual a través de nuestra Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México pues les apoyan y pueden brindarles atención para hacer ese canje de su arma a cambio de dinero en efectivo. La idea es lograr la paz social en nuestro municipio porque yo sí anhelo un buen vivir entonces esperamos que ustedes también estén en la misma sinergia. Muchas gracias y tengan un excelente día. Pues ya lo dijo el general no habrá represalias no habrá investigaciones no habrá cuestionamiento de dónde sacaron el arma que puedan ustedes ir a canjear por un beneficio ahí en la concha acústica en este programa del canje de armas y bueno pues la recomendación también de la síndico muy puntual para que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias!